Peinar tu cabello es algo que probablemente hagas a diario, pero dentro de este procedimiento puede ser que estés haciendo uno o varios errores. Quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos descubramos qué es lo que posiblemente has estado haciendo mal durante todo este tiempo. Hola que tal, yo soy JM Montaña y como están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar en otro video más y en esta ocasión hablarte sobre lo que es el peinado. Ya te he hablado mucho lo que es el cabello, cómo cuidar el cabello, cómo tener un mejor cabello. En esta ocasión te voy a hablar sobre los errores que de seguro has estado cometiendo al peinarte para que los puedas corregir. Y ahora sí, no comentas y no te veas mal, no se te vea mal ese cabello, ese peinado. Así que quédate conmigo y no olvides seguirme a mí en Instagram, que ahí es donde estoy en constante contacto contigo. Y donde a través de mis fotografías, mis historias, tú te puedes inspirar en mis outfits, en mi estilo, en mi forma de peinar y en mis Instagram stories. Siempre te estoy dando más recomendaciones sobre algún producto que puedas estar utilizando, sobre cómo puedes estar mejorando tu imagen. Así que sígueme en este momento. Y sin más que decir, vamos con este video. Estos errores que te voy a decir a continuación son errores que yo he identificado, que muchos de ustedes, muchachones, han estado cometiendo. Cada vez que se están peinando y lo peor de todo es que no se dan cuenta que los hacen y los siguen repitiendo. Y muchos de estos errores dañan tu cabello y hacen una gran diferencia en tu imagen. Por ejemplo, un error número uno es que muchas veces al momento en que estamos buscando un shampoo, buscamos uno que nos suavice el cabello o que nos ayude a controlarlo mucho mejor. Y muchos de estos shampoos que venden en el supermercado contienen sulfato, que es un ingrediente que ayuda a suavizarnos el cabello. E inmediatamente después que lo utilizamos, cepillamos nuestro cabello, nos damos cuenta que efectivamente sí, nuestro cabello está más suave. El problema con estos shampoos es que con el uso constante de estarlo lavando a diario nuestro cabello, van secándolo al grado que pueden dañarlo y maltratarlo. Por eso no es muy recomendable el uso de un shampoo con sulfatos. Por eso mi recomendación es ir por un shampoo a base de crema o un shampoo orgánico libre de sulfatos. Otro error muy común que muchos hombres cometemos es peinarnos con gel. Y aunque tiene muy buenos efectos en nuestro cabello, porque es fácil de moldear, fácil de peinar, fácil de controlar y además de todo tiene larga duración en nuestro cabello. Al igual que nos ayuda a darnos un efecto un tanto húmedo en nuestro cabello y es fácil de peinar y moldear cuando tenemos nuestro cabello húmedo, recién salido de la regadera. El problema con el gel es que muchos de ellos contienen alcohol y en otros casos su ingrediente principal, el que contiene más cantidad, es el alcohol. Dañando y secando tu cabello, lo que en un futuro puede causar caída del cabello o calvicie por completo. Otro problema del gel es que al momento en que se seca nuestro cabello, queda muy duro y muchas personas llegan a pasar sus dedos sobre su cabello una vez que ya se coge el gel, una vez que ya estamos peinados. Y esto provoca que nuestro cabello se quiebre con mayor facilidad. Y con el paso del tiempo, esas quebraduras van haciendo que nuestro cabello se debilite y en un futuro se llegue a caer con mayor facilidad. Otro error también es que muchos hombres no saben cómo utilizar correctamente un producto para peinar. Principalmente las ceras o las pomadas son las que más se le dificulta a los hombres utilizarlas correctamente. Y lo que pasa es que muchos hombres lo que suelen hacer con las ceras o con las pomadas es que la aplican en la yema de los dedos y así inmediatamente la llevan a el cabello. Y el problema de esto es que concentran gran cantidad de producto en sus dedos que al llevar esa cantidad a el cabello hacen que el peinado se vuelva pesado y en muchas ocasiones imposible de moldear. La forma correcta de aplicar un producto para peinar en el cabello es llevándolo a las palmas de nuestras manos, frotándolas hasta el grado que el producto desaparezca por completo en nuestras manos. Y luego ya que no lo vemos pero aún se siente en nuestras manos, lo llevamos a el cabello distribuyéndolo por todas partes. Y después comenzamos a moldear y peinar nuestro cabello de la mejor forma que nosotros queramos con el producto restante que nos quedó en la yema de nuestros dedos. Si es necesario o si sientes que es un poco necesario tener más producto, puedes hacerlo aplicando solamente en las yemas de tus dedos, las frotas entre ellas igual hasta que desaparezca todo el producto. Y ahora sí empiezas a moldear y a distribuir y arreglar aquellos cabellitos o aquellas partes en tu cabello que no están quedando tan bien. Pero recuerda, debe ser siempre esparciéndolo en las palmas de nuestras manos o en las yemas de nuestros dedos hasta que desaparezca y entonces sí lo llevamos a nuestro cabello. Nunca lleves un producto que aún se pueda ver algo blanco o algo del producto en tus manos porque eso va a hacer que quede pegado o pastoso en alguna parte de tu cabello. Y ahora sí que después para sacarlo va a estar difícil y se va a ver muy mal tu cabello. Otro error muy 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 común es que no utilizan el producto para peinar para su tipo de cabello o para el peinado que quieren llevar. Al momento de seleccionar el producto con el que te vas a estar peinando es muy importante saber e identificar qué tipo de cabello tienes, lacio, chino, ondulado. Como también si eres de cabello seco, rebelde, grueso o delgado. Y en base a identificar estas cuestiones, seleccionar el producto para peinar. Porque si eres alguien de cabello grueso y aplicas un producto demasiado pesado para tu cabello, puedes provocar que tu peinado no te dure lo que tú esperabas. Ya que estás aplicando un producto muy pesado sobre un cabello que de forma natural ya tiene peso. Si quieres que te hable más a fondo sobre los productos para peinar y saber identificar cuál es utilizar dependiendo tu tipo de cabello. Déjame en los comentarios un comentario que diga muchachón, cabello y luego tu tipo de cabello. Si eres lacio, chino, ondulado, rebelde, grueso o delgado. Todo. Ahí vas a ponerme muchachón de cabello y entonces si me dices de qué cabello eres tú. Y así saber cuál es el tipo de cabello que más se repite aquí en mis muchachones. Y poder traerles un video para hablar sobre sus tipos de cabello y los productos que deberían estar utilizando. Otro error también muy común es que al momento en que nos estamos peinando y tenemos un error en nuestro peinado, en nuestro cabello. Lo que queremos o lo que muchos hacemos es aplicamos más producto para peinar. Cuando nos estamos peinando es muy común que nuestro cabello no amaneció con ganas de peinarse. O que nosotros mismos nos estemos equivocando en el peinado que le estamos dando. Y para corregir ese error que cometimos aplicamos más producto para peinar. Ya sea gel, cera o el producto que sea. Y volvemos nuestro cabello más pesado y grasoso. Lo que después nos complica peinarnos. Si cometiste un error trata de arreglarlo con el excedente que te quedó en tus manos del producto. Y si no pudiste corregirlo con el excedente que te quedó en tus manos entonces humedece solamente un poco, no mucho, tu cabello. Y trata de peinarlo de nuevo sin agregar más producto. Ojo, vas a humedecer muy poco tu cabello solamente para que te permita la flexibilidad de volver a peinarlo. Pero sin aplicar más producto tu cabello. Ya tiene producto en él. Solamente es cuestión de reactivarlo y por eso lo vas a humedecer un poco para poder corregir el peinado y la parte que te equivocaste. Y en caso de que no lo hayas podido arreglar y que por el contrario te haya salido peor porque te equivocaste otra vez y cometiste otro error o lo que fuera. O incluso si ya aplicaste demasiado producto en tu cabello. Lo mejor será lavar tu cabello de nuevo con un shampoo, retirar todo el producto y volver a comenzar de nuevo para peinarlo. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Fueron 5 errores que de seguro has cometido porque yo los he cometido. Algunos de ellos en ocasiones se me olvidan siendo yo, sí, siendo yo JM Montaño. En ocasiones también a mí se me olvidan los errores que ya he cometido y fueron errores que cometí en mi adolescencia. Todos estos los cometí yo en mi adolescencia. Si me equivocaba en alguna parte de mi peinado, muchas veces llegué a aplicar más producto. Y eso hacía que se pusiera peor mi cabello en lugar de mejorar y arreglar el error que tuve. Pero por eso les quise traer estos 5 errores que todos hemos cometido y todos hemos seguido cometiendo. Aunque ya lo sepamos, así que identifícalos cuáles son los errores que tú tienes. Déjame acá abajo en los comentarios también cuáles errores tú has cometido, cuáles errores has hecho tú. O si tú piensas que hemos cometido más errores nosotros los hombres, déjame acá abajo en los comentarios también para yo poder leerlos. Y quizás en una segunda parte traerles más errores identificados por ustedes muchachones. Así que ya sabes, no olvides también dejar en los comentarios qué tipo de cabello eres tú para saber si quieres ese video sobre los productos para peinar dependiendo de tu tipo de cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram donde estamos en constante contacto y también en mis Instagram stories te estoy dando más recomendaciones. Así que sígueme en este momento y dale like a todas mis fotografías. Recuerda también suscribirte a este canal y no te pierdas ninguno de mis videos activando la campanita de notificaciones. Y si quieres ser parte de la familia de muchachones, solamente pícale en el botón que dice unirse a uno de los tres niveles que tengo en exclusiva para ti. Recuerda darle like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados de cabello. Así que dale like y te estaría preparando un video sobre cómo peinarte en esta etapa en la que me encuentro ahora. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.